El proyecto de liderazgo juvenil viene a potenciar las capacidades que nuestras y nuestros jóvenes tienen en los territorios. Para nadie es un secreto que el patrón cultural que tenemos limita a las jóvenes a conocer los mecanismos de participación política y cómo acceder a los mismos. Entonces el proyecto de liderazgo viene a dar las herramientas para que nuestras juventudes puedan acceder a los mismos. Bueno, el programa de liderazgo juvenil influyó de manera positiva en mí porque pude reconocer que tengo habilidades de líderes y pude mejorarlas a través de las diferentes capacitaciones que tuve. Los logros que hemos obtenido en mi comunidad han sido que a través de las diferentes charlas que hemos dado hemos podido ayudar a que muchas jóvenes puedan prevenir un embarazo en la adolescencia a temprana edad y que también puedan identificar cuándo son víctimas de violencia de género. El programa de liderazgo juvenil tuvo una influencia muy grande en mí ya que nos ayudó mediante las capacitaciones a los jóvenes, a no tener limitaciones a la hora de participar en gobiernos locales o en decisiones importantes. A nivel comunitario uno de nuestros logros fue el tener la oportunidad de involucrar a los representantes de cada comunidad y así poder plantear las problemáticas que están dentro de los temas que trabajamos. Las autoridades de San Francisco de Macorís han asumido de manera excepcional las propuestas realizadas por el proyecto de liderazgo juvenil. Puedo decir que siempre estuvieron dispuestos y dispuestas a participar en las mesas de diálogo. También firmaron lo que fueron las cartas compromiso donde se comprometía a realizar un plan de trabajo el cual fue creado en conjunto tanto con ellos como con organizaciones de base comunitaria. Gracias por ver el video.